¡Quieres plano hoy! ¡Venidá! ¡Arriba el balcón! ¡Sigue el plasito! ¡Amaneciendo ya! ¡Amaneciendo ya! ¡Y un toro! ¡La contaminando! ¡Entre las ramas contigo! ¡Un aplauso por la vida! ¡Bien dicho! ¡Amaneciendo ya! ¡Amaneciendo ya! ¡Oye, oye! ¡Me traigo con saborela! ¡Mírala qué bonita! ¡Amaneciendo ya! ¡Qué sabor! ¡Qué asunto! ¡Ajá! ¡Levanten! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Un aplauso para los amigos de Venezuela! ¡Venezuela! 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 ¡No!